Detrás de un agua muy cristalina se esconde un problema que podríamos lamentar. En el último periodo se han identificado diversos casos donde niños al meterse a piscinas han resultado con quemaduras. Pero el sol no es el causante, sino un químico tan común como el cloro. Los problemas que han suscitado este año han sido que las piscinas han sido entregadas, abiertas para un uso masivo, con una alta dosis de cloración para mantener un agua cristalina, para que visualmente la gente o quien arrendó el lugar lo pueda apreciar. Pero los resultados están en la piel del abuso. Otro de los factores que explica Huarte es que muchas veces ocupan cloros granulados, que al pisarlos también pueden causar lesiones en los pies. Sin embargo, es en los niños menores de 6 años donde está la mayor preocupación, puesto que su piel es aún muy delgada. Niños pequeños todavía están en su madurez, por lo tanto, si de alguna forma hay mucho cloro, eso puede producir irritaciones en las vías respiratorias, en las vías de la conjuntiva, mucosa nasal, y puede producir en las personas a veces molestias, irritación, tos, y en algunos casos, cuando es muy extremo, puede producir vómitos. Por eso es que el Departamento Toxicológico de la Universidad Católica entregó simples recomendaciones para detectar cuándo los niveles de cloro están por sobre lo normal. Que uno sienta mucho ardor en los ojos, por ejemplo. Eso ya manifiesta que pudiera haber una concentración un poco más elevada. Que uno al meterse a la piscina rápidamente sienta comezón o alguna sensación de que la piel fue dañada de alguna forma. Una situación para tener cuidado, porque un simple paseo de curso o una inocente zambullida a la piscina puede traer más complicaciones que una quemadura con el sol. Sebastián Fuentes, CNN Chile. El Departamento Toxicológico de la Universidad Católica. El Departamento Toxicológico de la Universidad Católica.